Sigue, sigue el camino de morena, vamos a bailar, la luchina va a durar, hasta que se reponga, las volviera a colorar. Vamos a las manos, a mí no me da pena, yo me estoy tomando, vamos a dar panela, helada, con la llaga en pibonada, ahora llegando a la pibrena, calentada. Manténlo en el frío, y no lo dejes apagar. Manténlo en el frío, y no lo dejes apagar. ¡Viva la luchina!